¿Qué es el consumo per cápita de huevo en Colombia? Este incremento en el consumo obedece principalmente a la sobreoferta de producto por el alto encasetamiento de aves y por la pandemia que llevó a que los colombianos buscaran una fuente de proteína más barata. Si se revisan las cifras, en los últimos 10 años el incremento en el consumo de huevo en el país ha sido de 34%.